Buenos días estudiantes, queridos padres de familia, bienvenidos a sus cursos virtuales de inglés con Misedelia. El día de hoy nuestro tema es Personal Information, ¿sí? Personal Information, información personal acerca de nosotros, ¿ok? Son preguntas para poder recibir información brindada, ¿no? Como cuál es tu nombre, cuántos años tienes, tu número telefónico, en inglés, muy importante, ¿ya? Let's practice, please. Vamos a practicar. Listen and repeat with me, ¿sí? Question number one, what's your name, ¿ok? Repeat, repita, what's your name, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo respondo? My name's, my name's, for example, what's your name, my name's Cedelia, mi nombre es Cedelia. How old are you? La second question, la segunda pregunta, how old are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes tú? I am 34 years old. Aquí se pone la edad. Yo tengo 34 años. I am 34 years old. How old are you? ¿Cuántos años tienes tú? I am? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or 8. 8 years old, ¿no? I am 8 years old, ¿ok? Question number three, where do you live? Where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives? I live in, for example, I live in Pachacútec. I live in Pachacútec. What's your address? What's your address? ¿Cuál es tu dirección? What's your address? Esta pregunta está contraída, así que tiene que ir el apóstrofe, what is. En vez de decir what is, está contraído el verbo to be. Una sola palabra, what's. What's your name? What's your address? ¿Ok? Here is what's your name and here is what's your address. ¿Cuál es tu dirección? My address is, my address is, ok, mi dirección es, for example, mi dirección es, manzana, pelo, T5, ta, 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 ok. My address is, mi dirección es. Next question, siguiente pregunta. What's your telephone number? What's your telephone number? ¿Ok? What's your telephone number? Don't write, ok, don't do it like this. What's your telephone number? What's your telephone number? ¿Cuál es tu número telefónico? What's your telephone number? My telephone number is, mi número telefónico es, ok. My telephone number is, mi número telefónico es, Ok, let's practice one more time. Practiquemos de nuevo. What's your name? My name is, Cedelia. How old are you? I am 34 years old. Where do you live? I live in, Pachacutec. What's your address? My address is, manzana, pelo, T5, ok. What's your telephone number? What's your telephone number? My telephone number is, 990, tu, 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 ok. Y lo terminamos. That's all for today, practicar en casita. Eso es todo por hoy, practicar en casa. Yo, 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 yo. anza. Y lo, yo. Y lo, yo, yo, yo.